Estamos aquí en una tiendita, pero aquí en un lugar, dice que un café, bueno, Central Market Breakfast, el desayuno. Este es un lugar donde venden, pero aquí en la estación, cheeseburger, hamburguesa con queso. Esto, todo está bonito aquí, todo está, esta es la estación del, la estación del, de estos lugares de aquí, de, ¿cómo es que se llama? Imagínense, para una, 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 ¿cómo es que se llama? Una, un café dos dólares, un vasito de café dos dólares, más de dos dólares. La hamburguesa como siete dólares, ocho dólares. Sale caro, sale caro comprar aquí, en este lugar. Hay lugares aquí en Nueva York que venden carísimo y recarísimo, pero bueno, estoy aquí en la estación Bendecido, gracias a Dios, Bendecido, Bendecido. Bendecido. Esta es la estación, la estación de, de aquí, de, del ferry, esta es la estación del ferry, bueno, la estación del ferry, ¿no? La estación del ferry, de, de, de la ciudad de Nueva York, de aquí, del Bajo, Manhattan, bueno, todo bendecido, gracias a Dios, bendecido, todo bien, gracias al Señor, todo bien. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, bendiciones, amén. Gracias.